Música Espere todos los días la primera parte de El Matutino de Caranga con Miguel Colas Donde estaremos ofreciendo entrevistas, comentarios, análisis, desportes y mucho más La primera parte de El Matutino de Caranga a las 8 de la mañana con Miguel Colas Solo por aquí, por Caranga Televisión Música Nosotros de inmediato vamos a comenzar a compartir con cada uno de ustedes el contenido del día de hoy De tu programa El Matutino de Caranga con Miguel Colas Durante el fin de semana tuvimos mucho compromiso, cumpliendo con mucho compromiso que tenemos Y que gracias a Dios podemos cumplir con cada uno de estos compromisos Que nos permiten seguir creciendo, seguir haciendo un abanico de relación con personas de suma importancia De la República Dominicana y que esto, bueno, nos permite seguirnos desarrollando Y seguir creciendo en todo el ámbito de la palabra Y que a través de este tipo de interacción Y a través de todo esto que nosotros estamos haciendo Es que vamos a poder lograr todo lo que hemos soñado Y todo lo que nos hemos propuesto lograr en la vida No hay forma de usted lograr cosas en la vida Si usted no se compromete con usted mismo en usted hacer las cosas Y tratar de trascender en la vida Y usted poder de una forma u otra ser parte importante de la sociedad Vamos a compartir con ustedes Esta actividad que estuvimos participando el sábado Con este gran ser humano Víctor Pavón Una persona que le conocimos hace unos 8 o 10 años A través del general Soler El general Florentino Florentino El comandante Y General Cristino Entre otros Generales Que Gracias a Dios nos han acogido como su hijo Reitero que Esta Esta interacción Y esta parte con esta persona del uniforme Es porque nuestros padres Era guardia Más de 34 años en el ejército Y yo sé que de donde quiera que él esté Él se va a sentir orgulloso Porque nosotros estamos Dándole continuidad A ese nombre que él tanto luchó Por dejarlo limpio en esta sociedad Y que donde quiera que llegara un hijo de él Del teniente Mipay O fuera reconocido Y que se le brindara una silla Porque fue un hombre que siempre mantuvo Una firmeza Y siempre nos aconsejó De hacer la cosa bien Ser una persona afable Honrada Honesto Trabajador Y eso es lo que estamos haciendo Para tener nuestra La memoria de nuestro padre Viva por el reto De los siglos Y nosotros queremos compartir con ustedes Esta actividad Que estuvimos compartiendo Con parte del equipo Trabajo De Víctor Pavón En un restaurante Santo Domingo Donde allí Se estaban formando los equipos O ya están formados Para las elecciones Venideras Municipal Para apoyar A Víctor Pavón Las direcciones medias Y también Como dijo el compañero Y dijo el otro compañero Es importante Las direcciones medias Pero es importante Las direcciones de bases Porque las direcciones de bases Son las que fortalecen Las direcciones medias Para usted constituir Una dirección media Tiene que constituir 16, 15 O que es una dirección de bases Para usted entonces Que elegiría Esa dirección de bases Es decir Usted las dirige Pero cada uno de ellos Se convierte En un representante directo Como coordinador De esa estructura Lo cual Es el eje fundamental De crecimiento De este apoyo Al licenciado Víctor Pavón Que nosotros De donde quiera que estemos Vamos a estar apoyando Y dándole El soporte técnico Que necesiten Para formarle Las comisiones Las direcciones de bases Para formarle La dirección media Para crearle Los usuarios Porque que es lo que pasa Con este partido Por Charcuela El doctor Leonel Fernández Ha tratado De que todo el mundo Sea importante En este proyecto No solamente El presidente De dirección media Sino que el presidente La dirección de bases Aunque su capacidad Es para él tener 21 personas Y la capacidad Suya Para tener 300 personas Sea lo mismo Y que garantice El grupo De las direcciones Venidera Entonces en este sentido Nosotros agradecemos El poder estar aquí En esta tarde Y nosotros estaremos A la disposición De cada uno de ustedes Para crearle su usuario Para que usted registre Su gente Para enseñarle Cómo hacerlo Y para que usted tenga Una identidad Y usted mañana Sea ese eje Y esa persona Y esa persona Importante Para nosotros Como dijo el compañero Que ha visto el vagón Que ya ustedes Conocen su trayectoria Y que hemos venido Apoyando Desde la Desde las otras elecciones Que nosotros En esta hora Que realmente Somos un gran partido Que somos una opción De poder Que nosotros Tenemos que estar En la calle 24-7 Y que nosotros Tenemos que garantizar Que el próximo Presidente De la República Sea el doctor Leonel Fernández Muchas gracias Para terminar Ya tenemos Esencia En cuanto a la Deputatoria Vernos Bueno Ahí ustedes Pudieron Ver en su pantalla Eso fue una Navidad Que tuvimos El sábado Y cayó Un agua Como dicen O como decimos Los dominicanos Un aguacero Que Wow Hacía mucho Mucho tiempo Porque no caía Tanta agua Y eso No nos detuvo Allí estuvimos Luego de ahí Tuvimos otra Actividad En la charla Luego de ahí Entonces Tuvimos En Cristo Rey Con una actividad Con Con el diputado Omar Fernández Y llegamos A la casa El tripado De agua Pero Es de la única Forma Que nosotros Podemos Crecer Y le damos Gracias a Dios Porque Él Nos ha ido Dotando Del conocimiento Y nos ha permitido Nosotros Tener el conocimiento Para nosotros Poder Estar en este En este Complomerado De personas Con una Trayetoria En su vida Y que han Impactado su vida Han transformado Su vida Han cambiado La vida De su familia Y han impactado La vida De los demás Y por eso Nosotros Nos reunimos Con personas De ese nivel Para nosotros Poder seguir Creciendo Y escalando Porque dicen En mi campo En San Juan De la Maguana Decía mi padre Que Cuando usted Se arrima A un buen Pablo Pues buena Sombra Le da Y dime Con quien ande Y te diré Quien soy Es decir Que muchas veces Nosotros entendemos Y creemos Que no Que no hace nada Juntarnos con Pedro Con Juan Con Tal vez Usted entiende Que no hace nada Pero Influye Porque ese Es su abanico De referencia Entonces si queremos Avanzar Y hacer Y ser Grande En la vida Tenemos que Siempre Luchar Y tener Nuestro objetivo Claro Y reunirnos Y estar Vinculados A personas Que ya Tienen Han logrado Cosas en la vida Para nosotros Poder lograr eso Si nos juntamos Entonces con gente Que no han logrado Nada Y que viven Siempre Murmurando Criticando Llevando vida Entonces Usted va a ser Un reflejo De eso Entonces En ese sentido Nosotros Al otro día Entonces Pues tuvimos En una investidura Que allí entonces Gracias a Dios Pues seguimos En una Labor continua De ir capacitando De seguirnos capacitando En todo lo que es La preparación Académica Que es el eje Fundamental Para nosotros Poder lograr Todo lo que nos Proponemos en la vida Gracias Al colegio De abogados Gracias A la Entidad Jurídica Que dirige La doctora Eusebia Hernández Gracias A la A la doctora Quien es Coordinadora Esa que ustedes Ven ahí en pantalla Es coordinadora Del departamento De educación Del colegio De abogados Es la doctora Luciana Florentino Quien Estuvo con nosotros Allí En esa Juramentación En un En un acto Bien hermoso Bien bonito Ahí ustedes Nos pueden ver En En pantalla Donde estamos Posando con un libro Loal Con la Como le decía Al comienzo De Del Programa Cuando En la otra Modalidad Bueno Ahí está también Eusebia Hernández Quien es la Presidenta De Entidad Jurídica Y quien No ha abierto La puerta Y allí Fuimos Juramentados Y fuimos Esta es Una Una colega También Que está Estuvo con nosotros Ahí Muchas Mujeres Empoderándose Y se siguen Preparando Y Nosotros le hacemos Un llamado A todos los Hombres Que de verdad Las mujeres Se están Empoderando Si usted está En un Usted está En la universidad Y hay Treinta Estudiantes Hay Veinticinco Mujeres Y cinco Hombres Porque los Hombres Tienen la Mente En otras Cosas Y mañana Entonces va A venir El dolor De cabeza Porque esas mujeres Porque esas mujeres Se están Preparando Y están Logrando Cosas Importantes En la Sociedad Y ustedes Ven Una foto En grupo Y Esa persona Que está Ahí Delante Tiene una Limitación Física Pero no Una limitación Mental Y esa Persona Ustedes lo ven Ahí en su Pantalla Y se Graduó Y es una De las Personas Que más Participa Es el Licenciado Que ustedes Ven Ahí Nosotros Estamos Ahí En el Podio Pegados De él Y Y esa Persona Tiene una Limitación Física Más No Mental Y entonces Es una De las Personas Que siempre Está Presente Siempre Está Activa Siempre Está Haciendo Lo que Hay que Hacer Y es Un Referente Para que La Persona Vea Que la Limitación Física No Es una Escusa Para Usted Lograr Las Cosas En la vida Una Limitación Física No Es una Limitación Para Usted Crecer Y Desarrollarse En la Vida Y le Decía Es Que Esa Mentalidad Que Uno Tenía Antes Que Entendiendo De que Uno Salía Trabajaba La Semana Entera Y Los Domingos Es decir Ya Desde el Vierno Usted Cogía Una Rutina De Rumba Y Usted Se Paraba El Domingo En la Madrugada O El Lunes En la Madrugada Entonces Todo lo que Usted Producía Durante La Semana Usted Como Dicen En Buen Lenguaje Dominicano Usted Lo Explotaba O Uno Lo Explotaba Hoy En Día Nosotros Hace Más De 15 Años Cambiamos Esa Mentalidad Porque Entendíamos Que A través De Esa Mentalidad Se Nos Estaba Poniendo Lejos Como Nuestro Sueño Nuestro Anhelo De Ayudar A Nuestra Familia De Ayudar A Nuestra Madre Y Ayer Yo Una Persona Me Regalaba Un Libro Y Yo Decía Este Tipo Está Loco Entonces ¿Por qué? Porque Usted Quería Que Le Regalen Una Cerveza Mil Pesos Para Usted Por Ahí Pero Hoy En Día Un Sábado O Un Domingo Nosotros Compramos Ese Libro Compramos Ese Libro Y Quizá No Nos Hace Falta Ir Y Sentarnos En Un Lugar De Eso Que Uno Entiende Que Se La Estaba Comiendo Y Gastar 2000 Pesos Entonces Nosotros Lo Estamos Invirtiendo Y Lo Estamos Invirtiendo Todo Esto Esto Es Un Diplomado Ya Tenemos Varios Diplomados Que Entonces Estamos Agrandando Nuestro Currículo Para Que Nosotros Mañana Poder Lograr Todo Lo Lo En La Vida Y Poder Estar En El Área En La Competitividad Y Poder Estar Preparado Para Cuando Llegue Esa Oportunidad Que Tanto Hemos Buscado Durante Más De 30 Años No Se Si El Mañana Hay que No Sapa Máten Nosotros Nosotros Vamos Vamos A ir A una Breve Pausa Para Colinar Algo Con El Mater Para Entonces Seguir Desarrollando Este Programa Que Entendemos Que Usted Que Está Ahí Se Va A Identificar Con Este Programa Si Usted Es De La Persona De Ese Joven Que Quiere Avanzar Que Quiere Crecer Que Quiere Ser Alguien Importante En La Sociedad Que Quiere Cambiar Su Vida Que Usted Quiere Lograr Cosas Grandes En La Vida Pero Entonces Usted Tiene Que Hacer Lo Que Nosotros Tuvimos Que Hacer Para Nosotros Poder Lograr Y Poder Estar Hoy En Los Lugares Que Estamos Vamos A una Breve Pausa Y Regresamos En breve Espere Todos Los Días La Primera Parte De El Matutino De Cananga Con Miguel Colas Donde Estaremos Ofreciendo Entrevista Comentarios Análisis Desportes Y Mucho Más La Primera Parte De El Matutino De Cananga A Las 8 De La Mañana Con Miguel Colas Solo Por Aquí Por Cananga Televisión